El macho se encuentra bien, es verdad que parece haberse adaptado bastante rápidamente. De momento están separados de Yulka y Kiru, de las belugas que teníamos aquí en el Oceanografi. El macho ya está comiendo, es decir, que es inhabitual, porque las belugas es verdad que normalmente después del transporte son animales de algún modo que tardan un poquito en adaptarse a su nuevo ambiente, pero la hembra es más tímida y todavía no arrancaba a comer. Lo que nos decían, ahora mismo no tenían capacidad, por ejemplo, para enfriar las piscinas, es decir, que estaban en agua a 26 grados de temperatura, que es una temperatura muy alta para esta especie, es una especie del Ártico, y pues ya que la zona de Jarkov fue bombardeada, sobre todo en la parte de plantas de producción de energía, pues ahora mismo estaban trabajando con generadores que utilizaban un poco para suministros básicos las cámaras de congelación o la parte de iluminación, pero no podían disponer de energía eléctrica para enfriar el agua, por ejemplo, que necesitan estos animales. Gracias por ver el video.